Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Y solo tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz Esa idea o locura y tu luz Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan Blanca bandera y tu luz Blanca bandera de paz Siento que a veces le falta valor, si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás, si te vas... No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad, de libertad, milagros, habrá que esperar, mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán, nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener, que nadie te diga que no, no, ni siquiera este tonto que a veces me falta valor, si te vas... Mira adelante, solo adelante, no mires atrás, si te vas... No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad, de libertad... Cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané, tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía... Llegas a mi, para sanarme, para enseñarme como vivir, quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz... Como nunca nadie lo hacía, como el de pagarte por tanto amarme... Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres... Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre ser el calor, que calme tus manos frías, y siempre cuidar tu sonrisa... Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz... Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad, que vino a cambiar mi sequía... Y como el de pagarte, por tanto amarme... Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas... Que brille en tus noches y amaneceres... Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre ser el calor, que calme tus manos frías, y siempre cuidar tu sonrisa... Eh eh eh... Eh eh... Eh eh eh... Eh eh eh... Como el de pagarte... Perdón... Quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas... Cada día que pasa lloro tu nombre, cada noche soy oscuridad... Dime cómo hago para respirar... Dime cómo hago para hablar... Y que la vida nos dé la oportunidad... Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote Cuando yo regrese por ti, renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti, hasta el fin, voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera, quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote Cuando yo regrese por ti, renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti, hasta el fin, voy a amarte Cuando yo llegué en batalla, a mi alma, que perderte a ti Te hubiera regalado mi ración de aire Y aunque es tarde, respirar por ti Y aunque es tarde, respirar por ti Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba No decirlo bien Si hubiera la manera de cambiarlo todo O algún modo de volar al ayer Pero no, no existe Pero no, no existe Y no hubiera, no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No Hay amores mudos Perdieron el habla Hay amores crueles Hay amores crueles Que al final Te dan la espalda Hay amores tibios Que desaparecen Y otros que parece Que desde la nada crecen Y hay amor Desesperado Y moribundo Que ha perdido el rumbo Y hay amor letal Que hace pedazos Y no tiene caso Y hay amor Que da la vida Que no entiende de partidas Que te mira si lo mires Que te cuida noche y día Como el que siento por ti Hay amores tercos Que nunca renuncian Amores sorpresas Que al llegar jamás se anuncian Hay amor mentira Que te rompe el alma Que te rompe el alma Hay amor posible Que no deje estar en calma Y hay amor Desesperado Y moribundo Que ha perdido el rumbo Y hay amor letal Que hace pedazos Si no tiene caso Y hay amor Que da la vida Que no entiende de partidas Que te mira si lo miras Que te cuida noche y día Como el que siento por ti Todo lo intenté Hasta el alma Hasta el alma me jugué Casi perdía Casi perdía Casi perdía Pero un día pasó Pero un día pasó Por enfrente Tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste La ilusión La emoción De vivir De volver De volver A soñar Despierto Y sentir Que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tu me has dado El valor De creer En algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena Nacer No me cansaré De decir Que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces Lo dudé Yo lo sabía Yo lo sabía Si sabía Pero un día pasó Por enfrente Por enfrente Tu amor Y te conocí Y tu mundo Me cambió Te devolviste Te devolviste La ilusión La emoción De vivir De volver A soñar Despierto Y sentir Que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tu me has dado El valor De creer En algo Sin siquiera Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Y pude seguir Y pude seguir Y valió la pena Hacerlo Repetir La frase Contigo Contigo aprendí Que nunca Es tarde Para aprender A flotar Muerto y sin fe Me dolió Me dolió Quebrarme En ti descubrí Mil formas De levantarme Y me entregué Al amor Quédate por siempre A mi lado Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo Que no creía Más en esto Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascina Son En esta fascina Son En esta fascinación Esta fascinación La bendición Que me da Tu amor La bendición Que me da Tu amor Tus besos Son lo mejor Lo único Es lo único Que me quedó Cuando no estás Junto a mí Quédate por siempre A mi lado Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo Que no creía Más en esto Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascina Son En esta fascina Son En esta fascinación Esta fascinación Oh Esta fascinación Que me da Tu amor Oh 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 En esta fascina Quédate por siempre A mi lado Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo Que no creía Más en esto Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascina Son Oh Oh En esta fascina Son Oh En esta fascinación Son Oh 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 Esta fascinación